Y de momento la industria paga 267 euros por tonelada de leche, 15 euros menos que hace tres meses. Un precio en manos de los mercados que para Ramón y su hermano no es suficiente para cubrir los costes de producción. Una realidad que José Manuel Penella conoce a través de los ganaderos. Como secretario general de UAGA en Aragón, reclama una compensación económica por la inversión realizada para adquirir cuota y exija al Ministerio que refuerce el plan de inspección de la Agencia de Información y Control Alimentarios para vigilar el cumplimiento del Real Decreto Lácteo, normativa aprobada en febrero, que establece las condiciones de los contratos entre ganadero e industria. Tenemos la aspiración a que estos contratos por lo menos tengan un precio mínimo que cubra los costes de producción. Es a lo mínimo que debemos de aspirar. Si producir leche aquí son 35 céntimos, por debajo de eso no puede ser. Porque por debajo de eso es la amenaza, la ruina del ganadero. Con lo cual esa es la aspiración que tenemos y el control y el seguimiento que se cumplan esos contratos. Y que nosotros como Organización Agraria vamos a estar expectantes y pendientes de cualquier situación. Que no se cumpla el contrato, pues ponerlo en conocimiento de la AICA. ¿Esta situación puede provocar una deslocalización de estas explotaciones un poco a favor del norte de Europa? Lo que creemos es que van a ir desapareciendo. Cuando la tendencia es que se va a demandar en el mundo más leche, pues aquí estas políticas es hacer desaparecer este modelo de pequeñas, medianas explotaciones en un territorio donde los insumos que tiene vienen de su entorno. A finales de los años 90 en Aragón existían alrededor de 500 explotaciones lecheras. Sin embargo, hoy solo sobreviven 79. Gracias. Gracias.